En sesión de pleno, el Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvió cuatro procedimientos especiales sancionador, el primero del Partido Verde en contra de Rodolfo Faustino Cuevara y otros por participar en actos de campaña, presuntamente dentro de su jornada laboral como jefe de departamento en la sindicatura del municipio de Tulum. De igual manera, resolvieron al PES-51-2018 que presentó el Partido Encuentro Social en contra de Mara Lezama y la coalición Juntos Haremos Historia, por utilizar en su propaganda electoral las palabras de AMLO, por considerar coaliciones distintas la presidencial y la municipal. En ambas declararon inexistentes las conductas denunciadas. El PES-050-2018 lo interpuso el PRI en contra de Perla Cecilia Pech, Tum y otros por la omisión de posibles infracciones derivadas del uso de recursos públicos en campaña electoral. Con la relación a la utilización de recursos públicos, el Pleno determinó declarar inexistente la conducta denunciada. En lo que respecta a la conducta de participación en un evento para la entrega de apoyos al personal del ayuntamiento por parte de Pech, Tum, la magistrada y los magistrados del Pleno determinaron existente la irregularidad denunciada, imponiéndole una amonestación pública por este hecho. ¡Gracias!